Tú idealizas mucho. Señores, entonces... Ese es el problema de lo casi algo. Señores, estamos como muy chitosos. Lo que pasa es que con lo casi algo, tú de tu ex, ya tú conoces todo. Tú conoces lo bueno, lo malo, lo casi algo, te muestran solo lo bonito. Y ya, después de que terminan ya y quedó... No me siento como apto para hablar de este tema, porque es que lo mío ni siquiera es casi algo. Es casi nada. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos Podcast. El día de hoy, señores, tenemos una invitada muy especial, nuestra queridísima Mocana, que la mamá se adoraba. Hola, Anayeli. Bajo del norte, con la paca. Ay, sí. No, vino sin mí uno realmente, pero oye, lo importante es que vino, vino. Claro, muy feliz de estar aquí con mis niños. Ellos saben que los amo mucho, mucho. Habladores. Ahí estás. ¿Tú me estabas quemando ahora mismo? Marito, pero eso de amor, de cariño. A todo. Mi gente, tengo una pregunta. Para ustedes, ¿qué veré más? ¿Un ex o un casi algo? Ay, mi niña. Un casi algo. Un casi algo. Sí, definitivamente. Sí, un casi algo. Porque Alex, cuando tú superas a Alex, ya, eso pasó. Ya pasó, sí, sí. Pero los casi algo, tú te quedas frustrado y fundido. Por la idea de lo que no fue. Exactamente. Porque uno se hace una perspectiva de lo que puede ser. Ya tú viviste algo con tu ex. Y es peor cuando como esa persona no está viendo nada de eso que tú ves. Eso. Eso, ajá. Eso. Que tú eres casi nada para ellos y él fue tú casi algo. Seca. Raja. ¿Eh? Casi nada o casi algo. Eso. Ajá. Ya tú no entendiste, papá. Nadie entendió. Nadie entendió. Oye, pero también me acuerdo que ella estaba diciendo que graben, graben, que tengo la musa. Y esa es la musa más. Esa fue toda la musa que le vino a la cabeza. La canción de Dova. No, pero realmente lo que hace algo es si duerme más. Porque tú te... ¿Eh? O sea, ¿tí qué? Ahora, tú idealizas mucho. Ajá. Ajá. Entonces... Ese es el problema de lo que hace así algo. Señores, estamos como muy chitosos. La gente va a echarle. Que no estamos hablando... ¿En serio? Mejor este tipo de tripiadas, esto entre panas. Claro, que lo cojan chilen, cojan lo chilen. Era así que tenía la llamada. Que cuando tú estás con tu ex, o sea, tú estás de relación, tú superas como ese duelo en cuanto a relación. Sí. Y lo que hace algo, tú siempre estás como idealizando todo eso. Ajá. Cabeza. No, él le dio duro, él le dio duro. Lo que pasa es que con lo que hace algo, tú, de tu ex, ya tú conoces todo. Tú conoces lo bueno, lo malo, lo casi algo, te muestran solo lo bonito. Y ya, puede que termine ya y quedó. Y también pasa que ya tú tuviste la experiencia. Con el casi algo, tú no has tenido nada. Exacto. Tú te quedas con cosas experimentales. ¡Poño! ¡Guau, qué frustración! Eso es que uno se idealiza mucho. Se hace como la idea de que, ay, esto va así, 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 y después... Y también pasa cuando como que esa persona te va como dando pequeñas señales y tú te vas haciendo ideas. ¿Qué te da, Ala? Sí. Al principio te hace una movie. Te hace bola lejos. Te vende el sueño. Y no Red Bull. Morisoñando. Tú vives en Morisoñando. Así. Una pregunta. ¿Usted ha tenido más relaciones o casi algo? ¿Casi algo? Casi algo. Casi algo. Casi algo. ¿Y cómo ustedes definirían eso para superarlo? ¿Eh? Eso a veces no se supera, mamá. No, eso no se supera. ¿Cómo tú superas? ¿Cómo tú superas casi algo? Es que es difícil, en verdad, porque es que tú te dializas pilas. Tú te haces un mundo en la cabeza. ¿Cómo tú superas un casi algo? ¿Meténdote con él? Es más difícil. No. ¿Es más difícil superar un casi algo con él? Claro que sí. ¿Con relación? ¿No se supera un casi algo? No, no, loca. No, llévate de mí. Es un poco. Ya eso... Con otro clavo. Después va a tenerte una fretería. O sea, con esa persona, con el casi algo. No, 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 no. Pero eso va como sanando, por así decirlo, a medida del tiempo. Sí. O sea, ya tú encuentras otro que te guste más y ya, y el otro que tengo que olvidar. Sí, es lo que pasa. No, pero es verdad. Por ejemplo, así que hay que hacerlo porque, por ejemplo, si te gusta más uno, te la subes más que el otro. Ya, te como que te la pasas. Ahí va con el que te la subes. A los señores y señores. Estos niños con esos temas. Ay, Dios mío. De adultos. De adultos. Y no sé que no están ahí hablando. Ustedes esperan que los jóvenes son los que saben de eso porque somos los que lo estamos viviendo. Acuérdate, se pongan a saludar a la bichuela. No, realmente, somos la, la, la viva, el vivo ejemplo. El vivo ejemplo. Porque ustedes están altos de vivir ya. Ya. O sea, ya ustedes están requetejaltos de vivir. Ustedes los que están para ablandar bichuelas, como dicen. Ay, Dios. No, mentira. A todos los señores y señores que luego me comen. Las amo mucho a todos los señores y señores que vayan en el podcast. No, claro, porque uno tiene padres, uno tiene abuelos, uno tiene familia. Y los consejos que dan son muy buenos. Claro. Lo malo es seguirlo. Lo que tiene en mente porque hay unos que están como un troteado. O sea, yo amo a las señoras que son como sweet, pero a las chimosas no. Todas las que nos acaban. Todas las señoras son como chimosas. Todas las que nos acaban. Todas. Absolutamente todas. Señores, lo que hacía algo. Sí, que nomás habrán comentado. ¿Lo que hacía algo? Sí, que nos decíamos. Señores, yo le hago algo. Es que no hubo una con un buen tema. Ustedes saben qué hacer para... Dios. Ay, mi niña, pero ella se llamada. ¿Tú saben cómo termina de que un casi algo y no sale afectado? En el momento que tú pones límite. Sí. Porque pasa mucho que tú empiezas a tratarte a una persona como que tú tienes una relación sin tener nada. Ay, sí. Ahí es lo peor. Ese es. Eso es un casi algo. Entonces, en el momento que tú pones límite, ya tú estás cerrando la puerta. Y también va de mano con el love bombing. Y dale con el love bombing. Dale para allá. Mira, güey, en verdad, eso duele, señores. Duele mucho. Uno queda con una frustración demasiado cara. Yo sería la fucking frustración. Sí, manita. Yo quiero. Porque tú nunca llega a nada con esa persona. Tú te das una ilusión. Loco, tú hablando, güey, tú hablando, solamente hablando con esa persona que te gusta, ya tú te vas a decir que el día que nos veamos ahorita ni se ven. Ay, no, que la segunda cita que vamos a hacer se desaparece. Ay, sí, Dios. Eso duele mucho, por favor. No tengan que hacer algo, señores. Exactamente. No tengan que hacer algo, pero lo vamos a seguir teniendo. Señores, yo tengo una pregunta que me acaba de surgir. Dale, dale. Rompe. Eso, ajá. ¿Ustedes piensan que está mal tú estando soltera hablar con varios? Bueno, no. Yo creo que no. O sea, no con varios, no con varios en el sentido... Déjate. Manita, ponte clara. Ponte clara, Manita. No con varios en el sentido de que tú vas a estar brincando de flor en flor. No. Simplemente hablando, conociendo. Yo considero... Conocer sí. Conocer también. Hablando normal. Ok. Ahora, cuando tú haces clic... Millero cuando tan soltero. Dale con el Millero. ¿Ya dijo eso? Sí. O sea, es una duda que me surge porque a veces me ha pasado de que yo puedo estar hablando con una persona y esa persona me gusta, pero empiezo a conocer otra y ya como que ya no me la sube tanto. Que tú te aburres. Exacto. Manita, pero tú vas a estar en ese círculo así. Vicioso. En ese círculo vicioso. No, pero... Ah, no, que este me la sube más que este. No, pero este tiene la paca. No, pero este... Te fríce a ti. Tú vas a tener eso. Lo que pasa es que tú crees que esa persona te gusta, pero realmente no te gusta. No, porque si me gustara yo no miro para los lados. Exactamente. Exacto. ¿Cómo fue la de tu? Me maté yo misma. Tú mismo, mi amor. Tú sabes que yo quiero que tú digas. Lo que tú estabas contándonos ahorita. ¿El qué? Una pequeña experiencia de cuando una persona te da un trato. Y también... Señores, es que realmente, un por ejemplo, tú estás conociendo a alguien, ¿verdad? Y esa persona, o sea, tú recibes un trato normal, 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 de personas conociéndose, pero llega otro que te responde todo, que guau, qué linda te ves, que no sé qué, que no sé cuánto, y tú te quedas como que... Pero mira que te ves. Esto como que me está gustando porque realmente nosotros los seres humanos siempre buscamos lo que nos falta en otro sitio. Exactamente. Entonces, cuando tú estás viendo que estás recibiendo más de un lado que de otro, tú dices, espérate, porque fulano de tal como que me gusta cómo me trata y cómo me habla y cómo me hace sentir. Eso me relaciona con lo que tú dijiste, con lo de saltar de flor en flor. Porque tú, por ejemplo, ves que aquí no es y te vas a poner lo otro. No, porque tampoco es que voy a estar y que cinco, déjame ver. Tin, tin, tin. Te fuiste. Es como una balanza. Tú lo vas comparando. Ahí va con la balanza. No, déjame ver chiquito con esa balanza. Yo sabía que te iba a saltar con él. con esa balanza. Siempre la balanza. Pero ese casi algo bueno. Está intenso. Él no se aguanta un poco. Señores, Dios mío, que tenemos un picnic. Ah, y lo voy a coger para que saluden al podcast, mis hermanos. Ahorita están todos tuyidos. Señores, Albania y Germán. No manita, pero entra. Que ya dejaron de llamar. Ah, bueno, se quedaron por otro día. Ahora, cuenten una experiencia que han tenido con algún casi algo. Lo más fuerte, así, lo más fuerte. Ay, yo duré como un año. Ah, así, esperando. Ah, eso es lo peor, esperar, di que no. Después de un tiempo, va a poder ser. Ve lo que tú estás diciendo. Yo iba a llegar a 2060 esperando. Lo peor es que tú ves que esa persona se mete con otra persona en corto tiempo. Sí. Después de tu grato. Hay un rejetito que dice, ¿qué me faltó? Mi favorito. Deságuense ahí. A mí me lo dijeron eso. Vamos a esperar. Ahora mismo no. No, déjate de eso. Yo le espero. Es que tú me lo has subido. Exactamente. Es que cuando el hombre te ha decidido, te ha decidido. Maita, fuiste la mujer del proceso. Es verdad, porque cuando el hombre te ha decidido que tú quieres que tú seas su mujer. Lo que pasó fue que él no era suficiente para ti. Ay, qué bella, gracias. No eres suficiente. Esa es la flaca que funde, señores. Toma. Para que sigas fundiendo. Maita, te la voy a tirar. maita. Te la voy a tirar. Te la voy a tirar. Tírasela. Pero sí, señores, vente acá. Ay, conchole. No, señores, Aquí tenemos una funavera, mira. Sí, yo por así. A ver, ¿quién que va a tirar el próximo rafagazo? A mí no me toquen, por favor. No, señores, eso es lo que hace que esta amistad sea tan bacana. Sí. Y que nos tripiemos tanto y que discutamos muy poco. Que nosotros como paramos diciéndonos la verdad en nuestra cara, pues. Pero en filos, casi algo. Ay, son unos perros. Los odio. Ay, los odio. No, 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 me ha pasado que yo he querido forzar. Como que yo veo, como. Mete una experiencia. Pero. ¿Qué digas? ok. Forzar. O sea, no, perdón, lo confundí con una anécdota. Es más o menos, es lo mismo. Bueno, sí. Sí, básicamente. Dale. Ajá, que yo he querido forzar, como que se dé, que se dé, pero al final no se da nada. Pero que yo pensé que te iba a incluir a la persona, o sea, como que te iba a contar como tipo historia. Ah, bueno, también. Forzar en qué sentido. Que se dé como ese, esa formalización. No, 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 no. Como formalizar. Que te tome en serio. La conexión. Ajá, esa conexión, fuerza esa conexión y al final no se da nada. Y eso difícil. Y ya, porque que la mayoría de veces que tú, o sea, que yo he tenido conexión así o así, como que nace. No te digas que yo vengo y quiero forzar obligado. Continúa. Yo entendí. Dale, Yanyi. ¿Qué ustedes quieren que le cuente? Una experiencia. ¿Tú te engañas? Mentira, hermano. Relajando, Relajando. Empezaron a tirarlo, agachas. Está bien contigo en otra persona. Es mentira. Suéltala a tu maeta. En verdad, señores, yo no me siento como apto para hablar de ese tema porque es que lo mío ni siquiera es casi algo. Es casi nada porque es lo único que yo no soy yo. No, porque te entendiste. Ay, Dios, eso sí duele. Estoy apoyando, eso es. Ay, hombre, siempre. Yo quiero contar alguna porque es que yo no me acuerdo. Yo no sé, pero yo hago como un borrón y cuenta nueva de la gente que pasa por la vida. ¿Tú sí te acuerdas la que tú tienes bien reciente? Amarita, Ay, mira, no se me borra. Qué rabada. No, mi amor, yo, emperrada, asfixiada yo sola, según yo, no sé. Tú sabes, yo, entregada a la maldad, yo estaba, ¿no me alegra? Entregada a la maldad de que yo estaba así, era que fluya todo, que vamos para adelante. Nada, mi amor, yo estaba... Como el cangrejo. Yo estaba bien coqueta de 15 hablando con el tigre y que ya tú sabes que bururún, que vamos a ver, bueno, que vamos a dormir juntos, que... No hagan eso, no duerman con gente, que eso crea un vínculo, que guau. No me digas yo. No, Marita, es verdad, después de que tú duermes con una persona, todo es como... Como, o sea, tú... Más fuerte. Exacto. Es como una imaginación. Eso de dormir es un tipo de conexión muy alto, o sea, tú dormir así, abraza y todo, pero en fin, no me despido. El caso es... Vamos a hablar de sueño. Que estaba yo muy emperrada de mi chico y entregada a la Marta con el chico. El chico me dejó bollando. Cerca. Ay. El chico me dejó bollando. Mi amor, yo... Voy a tocar más flores como tú dijiste. Sí, pero que tienda que yo iba y yo dije... No me la chubió. Este perfumito me gusta pa' él. Yo quiero oler a mi chico con ese perfume. Ay, sería yo. Yo misma. Yendo a tiendas de ropa, ay, pero mi chico se vería bien con este t-shirt. Ay, pero mi chico se vería bien con este tenis. Mi amor, porque yo soy así. Este fue el terror decirle mi chico. Ya lo sabe. Tiene que decirle el chico. Ese fue el error. En verdad, era mi oído unas cuantas malas. Lo que pasa es que uno se hace la loca. Pero oye, que para también, que... Ay, di que no. Son las mismas personas que hacen que uno se crea esa imaginación en la cabeza. Pero eso a propósito de ellos lo hacen. Intencionalmente. Ay, no, qué dolor en mi alma. Meta, pero eso no es nada. No, yo sé que no es nada. Los casi algo y la gente que llega así de repente en la vida, señores. No, porque si Dios me lo quitó de ahí fue por algo. Ya lo sabes. Tú aprendes muchísimo de esas cosas que te pasan. Tú aprendes muchísimo y tú avanza mucho mentalmente hablando. Pero, ¿tú sabes qué fue lo que me dolió? Cuéntale a la tía, desahógate. ¿Tú sabes qué fue lo que me dolió? Yo tengo una pregunta para que ella se desahogue. No, espérate. Ay, Dios mío. Que yo voy a decir qué fue lo que me dolió porque ahí es que me la montan. Ahí es que me la montan, mi amor. Pero el chico a mí me decía di que vamos a tener una niña y de todo. ¿Qué? Dios, no puede ser. Sí. Güey, di que vamos a tener una niña y de todo. Una baby Laura. ¿En serio? Que sí, di que, di que, no, que, que, ¿qué tú opinas de tener una chichí? Y yo di que, ¿qué? No, espérate. No, no, espérate. Y tú entregada la maldad como dijiste. mi amor. Pensándote. Güey, que yo lo pensé. Yo sabía. Que yo lo pensé. O sea, yo me atreví a tener mi muchachita, mi muchachito. Dije, pero, mira, gracias. Como casi, mira, te dejaba bollando, lo que pasa es que, una pensión. Lo que pasa es que el muchachón me entró, dice que tú vas a ser mía y que tú vas a ser mía y que tú eres mía. Siempre hacen eso. Y que tú eres mía. Tú vas a ser mía por siempre y cosas así. Y que tú, y que tú vas a ser lo que tú quieras, pero tú eres mía. A ver, me pensé, esto es lo que mi experiencia tienen estos niños. Ay, si tú veas lo comentario, te dije, yo no puedo creer, dice que tantas cosas las que tienes. Y dicen, y cuántos novios han tenido en España, que saben, y que tienen más pasado que futuro. Mi favorito es el comentario. Tienen más pasado que futuro. Señores, uno ha vivido en verdad. Uno es joven, pero uno ha vivido. Señores, pero es que en un año te pueden pasar muchísimas experiencias. Así fui yo. O sea, en un año, yo digo que este año parece que yo entiendo el 23 de Manita. No, este, el 24. El 24. Manita, ambos son muchísimas cosas como locas. ¿Cómo que ha pasado? ¿Cómo que ha pasado? ¿Tú no te acuerdas todo lo que me pasa en enero? Diablos. Yo sentí que enero duró, mira. Enero duró. Sí, un año entero. 365 días. Señores, eso no quiere decir que ella tuvo día en enero. No, 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 No es eso. Estoy hablando de experiencias amorosas, estoy hablando de mucha cosa en general. Exactamente. Continúe. Marta, dale, señores, yo tengo una pregunta. La pregunta para los canes. Ustedes, no, en general. Yo sé que, yo quiero que ella responda, pero la pregunta en general. Ustedes han presentado un casi algo a su familiar o algo como pensando que eso va a llegar a forma de sasen. Hasta ahora doy este episodio, chicos. Un placer estar aquí. Pero que ese casi algo, yo hasta lo metí en mi casa a dormir. Dios, hermana, te voy a dar. Bueno, señores, yo por primera vez presenté un casi algo a mi familia. La primera persona que yo presenté a mi familia fue un casi algo. ¿La se alguien, no se dio nada? No. Bueno, yo quedé bollando. Te voy a comer como medio guanoso. No, manita, yo no voy a llorar. Mírame, no estoy llorando. Digo, yo te superé. Ahorita lo veis y te escribe. Ahorita lo veis y te escribe. No le escribas. No mentiré, por favor. No le escribas. Por favor. Por favor. Y eso es lo peor, cuando una persona como que te vende la movie de que va en serio. Porque en el momento que tú te presentas a tu familia, es peor cuando va y viene, cuando un día está y al otro está. No me gusta este tema. Yo voy a hacer casi todo ya. Pronto, pronto. Por eso es bacano ponerlo punto claro. Míralo, como la misma. Bueno, hace varias mis ilusiones este año. Manita, estás de lulú. ¿De qué? De lulú. ¿Qué tengo? Delusional. De lulú. Nada más tú entendiste eso, Morel. Manita. Ah, eso. Eso, ajá. Eso mismo. Ay, Dios. Señores, por eso es bacano que pongas los puntos claros en principio. Si vamos a choquear, chocarse. Si vamos a manguear, manguear. Si vamos a manguear. No, pero no, espérate, espérate, porque hay un problema con eso, porque a veces te dicen que es que es a chocar y se va por otro lado. Y se encaprichan. Es una cosa que sé que pasa. No, 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 empiezan de que, no, no, es pa' chocar nada más, es pa' y ya, y ya y punto. Mi amor, espérate, pero espérate, pasa el tiempo, tú sigues hablando con esa gente, era chocar nada más. Luego tú vienes, dicen un comentario raro, tú vienes de que ilusionaste y te dicen de que, no, espérate, frénate, mamita. No. Sí, porque ellos te dan como la iniciativa, ellos te dan como la iniciativa. Loco, esa, es como, ellos te dan las señales para que tú tomes la iniciativa. Entonces, ahí es que viene el problema, que tú coges, te emperas, te da el tallito, muy iluso. Ahí es que está el problema, ahí tú coges, te emperas y quedalas tú sola. Ahora, lo difícil es cuando tú pones los límites y esa persona sigue insistiendo o te sigue tratando de cierta forma, sabiendo que no, entonces ahí tú dices, ¿y qué fue? Pero en verdad, en verdad, hay que confesar a algo. ¿Qué pasa? Que es, yo creo que, como el estigo, es como muy, ay, como la adrenalina de lo que hacía algo. Es como tan como... Sí, es un feeling como... Me la subes. A mí también me la subes. Me encanta. Viene mucho sufrimiento detrás de eso, pero tiene un feeling como inigualable. Y es por eso mismo, porque tú te has una idea. Y es por eso, porque es muy efímero. Pasa como muy rápido. Y tú como que ya... Señora, yo he tenido casi algo de dos meses y yo he quedado... Seca, bueno, ¿qué te dejaste loca? Yo de una semana. Marito, por Dios. Ganaste, te doy el premio. No, pero yo quedo loca. No, pero realmente, aunque el feeling sea heavy, no quiere decir que bueno. Sí, porque trae mucho... Es algo efímero. Es un sentimiento efímero. Exactamente. Yo tengo un nivel... Es pasajero, es pasajero. Yo tengo un nivel que si tú no estás claro de lo que tú quieras, a mí ni me escribas, en verdad, porque nadie no tiene eso. Es el verdadero... Así que tenemos que estar, señores. Exacto. Porque mí y yo... Yo estoy en un modo que es lo que yo diga. En mi próxima relación quiero que dure de diez años para... No, 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 Bueno, este fue el último capítulo de Escandadoso, aquí cerramos, espero que lo hayan gustado. Entonces, síganos en nuestras redes, escandalosos.podcast, bye. Espérate, espérate. Hablamos. ¿Y lo quitaron? Mi gente, ay Dios mío, se me va a salir la lágrima. Disculpen, disculpen ya. Pongan este pedacito. Se acabó aquí el video. Mi gente, los amo. Los amamos. Gracias por sintonizar. ¿Y ya se acabó? Claro que se acabó. Se acabó ya. ¿Y tú quieres? ¿Ya está bendito ahora? ¿Y tú quieres? ¿Y tú quieres? ¿Y tú quieres? Ya llegó. Es porque está en el aire. El túnel del aire. Májita, claro que le llegué. Cuando salga, me va a tocar mi funada a mí. Me va a decir, Májita, ¿qué fue lo que te hiciste? No, Májita, que yo sé lo que tú dijiste. Sí, pero ya. Adiós, ya. ¿Despide? ¿Qué vas a despedir? Los queremos. Suscríbanse. Mocana, lúcete. No, Májita, ya te la luciste. Lúcete. No, no te estás luciendo tanto. Lúcete, hermana. No, hermana. Porque es muda con el despedido. Bueno, sigan a la Mocana. ¿Cómo es tu Instagram? Jelly-bajo-mesa. Y ustedes saben, síganme por ahí. Scania Oficial. ¿Ya ustedes me conocen? ¿Qué es lo que ustedes van a seguir? Májita, si no llegan, es seguidores de Denver y no saben. O sea, no están viendo. Manita, si llegaron al video fue porque vieron... No, Manita, pudo ser por un río. Está bien, Laura en Oficial. Dale. Briadney. Linnata. Ok. Linnata. Me voy a salir mi fuerza, Pablo. Ya, señorita, voy a despedir. Esto fue todo por hoy. Espero hayan disfrutado igual que nosotros este capítulo. Mocana, gracias por venir. Y nada, esto es otro capítulo más de Los Escandalos. Chau.